Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Vamos, borrón en la playa Y tomemos esto que te vaya Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa Tomemos esto que te vaya, vamos, horro en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa, y tomemos hasta que te vayas Vamos, borrón en la playa, emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa, y tomemos hasta que te vayas Vamos, borrón en la playa, emborrachémonos, emborrachémonos Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba, con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba, si yo me quedaba Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Vamos, borrón en la playa Y tomemos esto que te vaya Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa Y tomemos esto que te vaya Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Emborraché mona, emborraché mona 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 Emborraché mona